Vamos a bailar la parte comercial en esta ocasión que corresponde a la Excalibur en esta noche porque la banda está divirtiendo y nos da mucho gusto en esta noche Se llama y se titula Vamos a bailar la música de Julio Scumbia El tema nos dice lágrimas, lágrimas de amor Aquí está Vamos a bailar Sabroso 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 Ahora Y sí, 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 sí Que baila en la camita, baila en la camita Internacional Sabroso Ahora Para sucio Esa noche Con los consejos de Excalibur De hecho Chis, Pantera Coñeco, Paldis Kiwi Florek y Celano Oye, siempre Excalibur, gracias ¿Cómo dice? Para el luz Ya nos acompaña toda la banda Desde que te veo en la peli, la peli María No sé no me cago en tanto dolor No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Mi amor, yo en tanto dolor Va por el callero, en Chambas Un dos, la florecita La chistosa, ya nos acompaña para la noche Y ahora matas mi amor Tú mi corazón Y ahora matas mi amor Tú mi corazón Y te recita ¡Olejo! ¡Olejo! Sin el final de amor Y te mandan mis ojos Y te mandan a mi vista Así sigue Y no soy tu amor Para aquí Allá nos vemos en sus micheladas, Kika Ya nos llevamos a mi compache Los de Luna, Sol Parabane Pedro, Yané, Divón La pequeña Yelly, Lupita A San Agustín Calvario Y el Conejo TV Esta noche Dice la lucha de por siempre mi amor Para Cristian Ramírez La cabra, sonido de fe Vamos a ver Dice la lucha de por siempre mi amor Para Cristian Ramírez Con amor y nosotros Vamos a ver Que llegaran en mi mente Y esas convivencias Que nunca más volverán El bus sabroso, Ángela Vox Escucha Joni Kruger La banda de Santa Clarita Vamos a ver Que nunca más volverán Producción es Freezer Ya nos acompaña Vamos a mi sobrina Kime Esa noche Van ese pucho La gente es blue Es de Pichus La gente es blue Y yo Ya presente van Yadlet Yelly Laquita Lix China Luzada Pedro Chulengbara Hey Abate Este Y oyendo Frita Jenny Poblano y Conejo TV Esta noche Siempre con Excalibur Están a mi vista Sufriendo por tu amor Se lo ponía de acuerdo Conejo TV Que nunca más volverán Que nunca más volverán No se para el de Forever No se para el Forever De Calero, de Chiapas Un dos florecitas y la chistosa Siempre con Excalibur Esta noche Para Coche Para Coche Siempre con Excalibur Gracias Mi compadre Coche Ya nos sintoniza por noche Tornando a mis ojos Tornando a mi vista Cumpliendo por tu amor Se lo ponía de acuerdo Y quedaron en mi mente Dolaban de la Cuarta Ya nos acompaña por noches Ya me volverán Grupo mis chicas del Sabor Miriam Fili Farsi Fali Y Susi Los profesores ya ven la presencia De Suido Maus Esta noche Para Arlet Muñoz Y es Sea Esa noche Conejo A Colicia y Cerro